Si yo volara igual de una paloma Yo volaría en busca de tu amor Le pediría a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por donde volarás tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me alejaré Fuimos felices juntos, inseparables Fueron testigos, cielo, mar y sol Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Lejos de un ding-dong Campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me alejaré Dile que ya no estará tan sola Dile que ya no estará tan sola Dile que ya no estará tan sola Vuela, paloma blanca, vuela Dile que ya no estará tan sola O sea, paloma blanca Vuela, paloma blanca, vuela